Durante toda una vida, la señora María Teresa Galindo se ha dedicado a la venta de juguetes en la verbena navideña. Cada año, en el mes de diciembre, coloca su puesto repleto de llamativos productos, con la esperanza de obtener buenos ingresos y poder llevar el sustento a su hogar. Teresa relata que en sus inicios se establecían en el centro de la ciudad, sobre la calle Zaragoza, aunque desde hace un tiempo el lugar en donde se establecen es más espacioso, sin duda la actividad era mucho mayor en la anterior ubicación. Desde grandes hasta los más pequeños acuden en esta temporada dispuestos a adquirir sus regalos de navidad. Aquí se pueden encontrar muñecas, carritos, juegos de té y cualquier atractivo que utilice control remoto, luces y sonidos que llaman la atención de los niños. A los niños les gustan los carritos de controles, los… eso que traen batería y todo eso, y pues son los que más le llaman la atención. Sin darse cuenta, sus hijos aprendieron del comercio en este lugar. Desde pequeños la acompañaban y ayudaban a colocar las piezas en el negocio. Es así que aprendieron a ganarse de la vida. Kenia García, Meganoticias.